Una jornada quirúrgica con la cual vamos a poder atender a más de 25 pacientes en diferentes patologías, con lo cual tienen acceso a cirugías de mínima invasión, cirugías laparocópicas, con lo cual la recuperación es mucho más rápida, menor dolor postoperatorio, más fácil incorporación a las actividades diarias y por supuesto de esta manera seguimos solventando la mora quirúrgica que existe en la red nacional de hospitales y para la población salvadoreña. Estas jornadas han ido creciendo continuamente, no solo se están realizando jornadas a nivel de cirugía general, sino que también jornadas oftalmológicas, jornadas ortopédicas, con lo cual estamos dando esa solvencia de la acumulación de procedimientos.